y estamos mientras están de la carnita de la carnita como las las tortillas estamos tostando las tortillas aquí ponete a este lado hay que todo estar tortillita para comer con sopita de res las tortillas va a querer tostillas tostadas amor así quedan buenas para hermanos bien tostadas viendo a la vista es que mire ya que doradita está esto está bien doradita como quedaron brazas por eso es que se siente bien fuerte el vaporcito y las tortillas hermana ahí está fuera bueno para asar carne bajo un pedazo de carne de cerdo gordita le gusta la carne de cerdo porque bueno me gusta gordita no muy gordita gordita sino que gordita que tenga algo de comer ché uy porque hay unas que tienen mucho mucho cebo quiero ver cuántos bichos hay uno dos cuatro si quieres abuela vas a comer y si no pues bendito sea la gloria del señor que no coma aquí no se le niega a nadie la comida ni tampoco se le ruega por comer qué crees vos que no querés grabado de dónde vas a comer uno graba para trabajar no para estar huevoneando demasiado capricho yo quisiera que un hijo tuyo o una hija tuya a ver si te aguanta todo el capricho que no vive con vos no te va a tener paciencia están las tortillas las tortillitas ahí está la caja que dio el presidente truquele No estoy No estoy llorando Vaya venía a punto aquí Ya rico huele Ay mira como quedó la sopita de rica Con elotito, carnita Y lleva dos clases de elote Elote y gilota Lleva señorita y elote Y también No lleva muchas verduras Porque mi mamá no le quiere echar muchas verduras Pero Ah Como se llama este bolado Piñito Lleva piñicos también Voy a estar listo Huele bien rico hermano Y no lleva muchas verduras ¿Eso? Huele puta La regue hermano Puede estar volado ahí Casi la pan Es calentoso Ya están las tortillas Ya dale vuelta Ay Está pero caliente Cuántas tortillas mamá Cuántas tortillas mamá Guitarra triste Guitarra triste Guitarra triste Guitarra triste Guitarra triste Pues sí hermanas Ay disculpen los atraqueos Pero Ay Cinco tortillas Te voy a echar niña Cinco Ah miren Ya nos trajeron las cajas De Del gobierno Ya pasaron por aquí Gracias a Dios Ya pasaron por acá Ah Pasaron allí Antier mamá Antier pasaron por acá Así es que miren Así quedó la sopita La sopa y riquicuqui Voy a comer show Ahí está la de la amiga Y ahí están comiendo cha Más Qué puta Ay está caliente Da parte de limón Sí para echar el limón No vas a querer más tortillas Mamá Dos de juay Vamos a A buscar Mi 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 plato Allá está Es que regañó a la abuela Porque estaba diciendo Ay dice mi abuela Yo no quiero comida Porque me van a grabar Y le Y le Dijo yo Y le Por eso le dije yo Si no quieres comida Bendito sea la Mi Señor Porque a ella Le gusta que uno la ande Contumereando Y uno le diga Come 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 Entonces ella Tiene que aprender Que no Toda Hermana Hay que darle A Dios Contener la comida Y comer Uno le tiene paciencia Y por eso le digo yo Que hay Disterner Esta bella Conociente ¿No está? No le voy a tener paciencia Así es que Se me hace extraño Grabar Porque Ustedes saben Se me hace extraño Grabar a mí Ustedes Uno que no está Acostumbrado ¿Veas? Faisé A mí Antes no me gustaba La señorita Pero hoy Sí me gusta Hoy me gusta Hoy me encanta Sí le sé Señorita Pero aquí hay más Si quiere más Aquí hay más Ay señor Dame paciencia Padre Aquí está La señorita Y ahí está Otra ¿No decís Que no No tenía ¿No estás diciendo Que no tenía Pues? Yo me quedé Señorita Bien rico Que el espíritu Te abraza Hay después Hay después que ven Atrás de la monica Las Las tortillas Bien Qué rico Dijen aquí ¿Por qué está Enojada La abuela Juana? Sí ¿Por qué está Enojada? Dijen aquí Ahí después Ahí quedó Vamos a cortar Y regresamos En otro